Si comparamos la luz que hemos consumido en estas tres primeras semanas de junio con el mismo periodo hace justo un año, veremos que de media la factura se ha encarecido más de un 46%. Es por tanto la factura más cara según denuncia la Asociación de Consumidores Facua. El recibo de la luz de un usuario medio se ha disparado un 46,5% en las tres primeras semanas de junio, frente al mismo periodo del año pasado, apuntando así a la factura más cara de toda la historia, según datos de Facua Consumidores en Acción. Según las estimaciones realizadas por la Asociación sobre la evolución de la tarifa regulada, si se extrapolan a un mes completo los precios aplicados del 1 al 21 de junio, el recibo del usuario medio sería el más caro de la historia, alcanzando los casi 89 euros. De esta manera, la factura superaría su importe más alto hasta la fecha, los 88,66 euros del primer trimestre de 2012. Con los datos de las tres primeras semanas de junio, la factura del usuario medio sufriría una subida interanual de más de 28 euros, un 46,5% por encima de los casi 67 euros que representó el recibo en junio de 2020. En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la Asociación ha tomado como referencia el actual perfil de usuario medio sin discriminación horaria, que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.